Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alan Abad y si no están suscritos los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos pues hoy les traigo como pueden ver un jugo que promete ayudarnos o aliviar con los cálculos renales este jugo lo estoy haciendo a petición de una suscriptora y claro como ustedes están ahí si tienen alguna petición en particular, alguna idea pues déjenme saber por supuesto próximamente se los estaremos haciendo aquí en este canal pues es un jugo para los cálculos, especialmente para los cálculos renales y lo más recomendable es como siempre, tomarlo en las mañanas cuantas veces sea necesario sinceramente hasta que usted se pueda sentir mejor es un jugo que está excelente, está delicioso en lo personal lo tomaría a todas horas porque realmente me encanta el melón, me encanta la naranja y está fantástico amigas, amigos, pues a continuación los estaré dejando con algunas imágenes de los beneficios de la fruta que estamos usando ¡Gracias! 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 Pues estaremos usando los siguientes ingredientes bueno para este jugo vamos a estar usando dos naranjas vamos a estar usando una manzana roja un limón amarillo y por supuesto un trozo de nuestro melón de agua pues cortemos y empecemos a mezclar ¡Gracias! 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 y lo tienen este no está muy rojo pero también está bueno ok le voy a poner un promedio de 4 slice y lo demás lo reservamos bueno ya con mis frutas ya cortadas y listas para procesar vamos a estar usando nuestro extractor de jugo así que empecemos a mezclar un saludo un saludo un saludo bueno y aquí tenemos la diferencia de colores pueden ver tenemos el amarillo un color naranja del melón un poquito más claro y ahora lo vamos a revolver y miren los colores que bonito pues mezclemos a ver bueno amigos y aquí lo tenemos este es el resultado de nuestro jugo bueno amigos pues aquí lo tienen sinceramente se me hace la boca agua porque a mí me encanta el melón y la naranja es mi segunda fruta favorita aquí lo tienen pues probemos a ver qué tal sinceramente amigos esto está delicioso es un jugo que sinceramente me lo tomaría a cualquier hora todas las horas del día porque está súper refrescante está divino sinceramente y pues el sabor que prev parece por supuesto es lo que parece por supuesto es el del limón y mezclado con nuestro melón de agua y pues nada si les gustó el video no olviden de compartirlo a esas personas que realmente lo necesitan y de regalarme un like y si tienen alguna pregunta pues pregunten los quiero amigos ¡Gracias!